¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy AllVibe y este es el episodio número 69 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. Hemos dejado una de las mejores herramientas de las más potentes para el final. Esta es una herramienta que les va a explotar la mente, les va a abrir un panorama completamente nuevo y esta herramienta se llama Patcher. Patcher es un plugin, una herramienta que es un poco difícil de explicar porque se puede colocar tanto en el Channel Rack como en el Mixer y sirve como si fuera una caja de arena. Vamos a explicarlo. Patcher es esta ventana, en este caso lo he puesto en el Channel Rack y vamos a ir acá al, por ejemplo, al canal 2. Voy a ponerle también en Insertar y también aquí lo podemos encontrar, aquí lo tengo en la P, Patcher. Y si se dan cuenta es igual. Ahora, ¿qué pueden hacer con Patcher? O bueno, creo que es más fácil decir que no se puede hacer con Patcher, porque realmente Patcher, al ser una caja de arena, como les comento, tiene una libertad impresionante. Vamos a ver, si ustedes dan clic derecho, pueden ver que dice aquí Add Plugin y pueden seleccionar todos los generadores, todos los instrumentos que les aparece cuando dan clic aquí. Insertar, y también pueden ver todos los plugins que normalmente aparecen en el Mixer, todos los efectos. Esto es cuando le estoy dando a un Patcher colocado dentro del Channel Rack. Si el Patcher está colocado en el Mixer, cuando le dan Plugin, también van a poder visualizarlo, pero sobre todo cuando lo usan en el Mixer es para utilizar efectos. Muy bien, ahora, si ustedes seleccionan uno, voy a regresar al Patcher, que está aquí en el Channel Rack. Pueden meter varios, por ejemplo, vamos a poner el FLX, ahora vamos a insertar otro, vamos a usar el Bu Bass, que es el que vimos también en el video pasado. Y si ustedes tocan una nota, estamos escuchando los dos instrumentos al mismo tiempo. Y podrán ver que cuando ingresan algo, aparecen estas líneas. Y yo lo puedo mover de manera libre para ponerlo donde yo quiera. Y aparecen estas flechas que indican un flujo. ¿Flujo de qué? Cuando lo vemos de este color azul, estamos indicándole que es MIDI, es decir, es información de las teclas, del piano roll, de su teclado. Y las líneas amarillas es la información de audio. Y bueno, después hay también unos rojos, pero esos son parámetros. Pueden hacer de verdad cosas muy complejas. ¿Cómo qué? Vamos a visualizar. Tengo aquí este arreglo donde un solo canal está ejecutando dos instrumentos. Si agrego yo uno más, por ejemplo, un Harmless. Ahora tengo tres instrumentos y yo puedo entrar a cada uno de los instrumentos y modificarlo. Y puedo controlar con esto el nivel de volumen que está teniendo hacia la salida. Muy bien, y si ustedes dan clic sobre uno de estos puntos que está de salida, los puntos de salida están hacia la derecha de cada uno de los bloques, pueden enlazarlo para que vaya hacia otra parte. Y si lo hacen desde un efecto, pueden hacer configuraciones bastante interesantes. Vamos a agregar un efecto, por ejemplo, un delay. Vamos a seleccionar aquí de nuestra lista, delay 2. Y aquí aparece. Yo le puedo, por ejemplo, poner que el FLX vaya al delay 2. No va a sonar todavía el delay porque le tengo que hacer el enlace hacia la salida de regreso a FL Studio. Es como si esto fuera otra dimensión prácticamente. Ok, ¿y qué es lo que estamos escuchando? Se tocan los tres al mismo tiempo y el piano además genera una copia que va hacia el delay. Si quieren quitar una de estas copias para que no vaya directamente, pueden dar aquí clic derecho y seleccionar cuál de los puntos desean desconectar. Por ejemplo, aquí el que viene dice del FLX. Aquí aparece el que viene del delay. Ahí lo desconecté. Quieren que sea poca entrada al delay, pueden manejarlo desde acá o desde el mismo control del efecto del delay. Vamos a hacer otra cosa. Queremos, por ejemplo, utilizar una reverb. Vamos a insertar un efecto de reverberación. Y a este reverb se lo vamos a poner a harmless. Ahora vamos a hacerlo más loco. En lugar de que salga directamente hacia el audio, vamos a desconectarlo. Clic derecho aquí en los puntos. Desconectamos harmless. Y ahora harmless va a entrar al delay. Está bastante loco esto, ¿no? Y tengo, por ejemplo, acá el BOO BASS. Vamos a decir que a esto le quiero meter otro efecto, por decir algo, una distorsión. Vamos a utilizar FAST DIST. Y no sé, vamos a decir que queremos que el BOO BASS vaya al FAST DIST y del FAST DIST a, vamos a decir que a la salida. Desconectamos aquí el BOO BASS. ¿Y qué tal? Si algo como esto nosotros lo quisiéramos hacer dentro del mixer, es posible, pero va a requerir hacer aquí bastantes envíos. Y se puede volver un poco complicado. En cambio, aquí en Patcher, como es completamente visual, podemos darnos cuenta de cuál es el camino que están siguiendo cada uno de los plugins. Y eso no es todo. El Patcher que está en el Channel Rack lo podemos enviar aquí al mixer y ponerle todavía más efectos. Ya sean efectos normales dentro del mixer o podemos colocar otro Patcher. De esta forma, voy a desconectar este. Le dan clic derecho cuando quieran borrar uno de estos. Le vamos a dar clic derecho. Le pueden dar desconectar para que quite todo lo que haya. Adelante y atrás. Y luego borrar. Ahora vamos a insertar otro efecto. Por ejemplo, queremos un efecto de coro. O podemos hacer algo todavía mucho más interesante. ¿Qué tal? Que utilizamos dos ecualizadores paramétricos. Por ejemplo, aquí tenemos ese, el Parametric EQ2. Vamos a insertar otro igual. Y ahora queremos que la salida vaya a cada uno. Después una del ecualizador va a ir a un coro. Aquí lo podemos desconectar. Lo que viene desde Directo de FLE Studio. Y voy a insertar otro efecto. Por ejemplo, digamos, un flangus. Lo mando acá. Y se combinan. Aquí lo que estoy haciendo es que la misma señal de audio la aparto en dos. Y, por ejemplo, aquí puedo decir que en el ecualizador quiero tratar solamente las frecuencias altas. Y en este lado quiero trabajar solamente las frecuencias bajas. Y creo que esto es muy poco de todo lo que se puede hacer. Hay que tener bastante imaginación porque eso va a ser su única limitación. Ahora, esta pantalla que estamos viendo es la parte de mapa. Pero podemos cambiar a la otra parte que es Surface. En Surface nosotros podemos meter controles. Es como si ustedes pudieran crear sus propios efectos o sus propios instrumentos. Básicamente, si dan clic aquí pueden introducir uno de estos controles. Por ejemplo, vamos a poner un knob. Ahí está. Le pueden cambiar el tamaño. Y no lo pueden usar todavía hasta que le den clic aquí en la llave. Y allá lo pueden mover. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer este control? Ustedes lo pueden decidir. ¿Cómo? Bueno, regresan a la parte del mapa. Y si se dan cuenta apareció este botón rojo. Y arriba a la izquierda dice knob1. Que es como se llama esto. Knob1. Y yo puedo decir que, por ejemplo, este vaya al parametric EQ. Lo soltamos sobre el parametric EQ. Y aquí te va a dar a elegir qué es lo que quieres controlar con esa perilla. Solamente para que se den cuenta, vamos a seleccionar banda 1 frecuencia. Así que si yo tomo en el Surface y muevo, ahora está anclado. Y eso fue para este ecualizador. ¿Qué tal si ahora quiero ir de este lado? Yo ahora quiero controlar la frecuencia. Pero vamos a decir que va a ser ahora de la última banda. De la banda número 7. Entonces, con el mismo control, puedo mover las dos cosas al mismo tiempo. Y créanme que las posibilidades con este tipo de cosas son inmensas. ¿Por qué? Bueno, si ustedes van a Patcher, aquí hay Presets. Le dan clic derecho y van a encontrar muchas configuraciones. Que son prácticamente, cada configuración es como si fuera un efecto nuevo. Un efecto nuevo para cosas muy específicas. Por ejemplo, aquí cargue este. Dice trémolo. Están viendo la ventana de la superficie. Ahí tienen como un efecto de trémolo. Si se dan cuenta, hay volumen de entrada, volumen de salida. Puedes encender y apagarlo. Aquí lo hicieron bastante bonito. Hay otras cosas como, por ejemplo, medidores, humanizadores. Entonces, ecualizadores, delay sencillos. Ecualizadores para alguna cosa en específico. Por ejemplo, este dice, es ecualizador para un piano. Y tiene algunas etiquetas. Como, por ejemplo, ¿quieres brillo? Aquí se lo puedes poner o quitar. ¿Quieres que tenga más metálico? Aquí, más calidez. Que retumbe. Como que ayuda a hacer todavía más cosas. Este dice, excitador de tres bandas. Y, bueno, esto ya fue diseñado por alguien más. Pero ustedes todavía también lo pueden modificar si entran a la parte de mapa. Y, bueno, solo para que se den una idea de lo complejo que puede llegar a ser esto. Vean cuántos controles, mapeos hay aquí utilizando. Es una cosa impresionante la programación que le metieron a esto. Siendo que en la portada no es algo como que muy llamativo. Son unos pocos controles. Cuando en realidad en la parte de atrás es bastante complejo. Esto es solo para que vean la gran cantidad de cosas que ustedes pueden hacer con Patcher. Por ejemplo, este, vean, es una sola perilla. Pueden encender y apagar el efecto. Y, por la parte de atrás, pueden darse cuenta de cómo es que está programado. Incluso algunos traen hasta notas. Pero, bueno, esta es una de las herramientas más poderosas y más avanzadas de FL Studio. Por eso tuve que ver primero los efectos y algunos instrumentos. Para que le puedan sacar provecho a esta gran herramienta. De verdad, es una de las cosas más potentes que podrán encontrar en FL Studio. Y, prácticamente, en cualquier otro software de este estilo de creación musical. Pero, bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Solo quería abrir su mente a nuevas posibilidades. Y, si les gustó este video, suscríbanse. Se los pido para que sigamos creciendo. Siga yo subiendo más videos como este. También los invito a que me dejen un comentario. ¿Qué les pareció? Un like para que yo sepa que les gustó este video. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción. Y nos vemos en la próxima.